Bueno, Javi, como has dicho antes, sufriendo sabe mejor, ¿no? Sí, la verdad es que era un partido que se nos había complicado mucho y era un partido importantísimo para nosotros. Al final, bueno, a base de punto honor, de mucha garra en defensa, sabiendo que los dos equipos nos jugábamos mucho, pues hemos sido capaces de poder dar la vuelta y al final ganar el partido. La pena ha sido del laberaje que no lo hemos conseguido, pero tal y como se había puesto el partido, yo creo que es para estar contentos y para realmente celebrarlo, ¿no? Obradoiro, que es una gran defensa, lleva los partidos a la intensidad, a la guerra, ¿no? El equipo ha sabido defender bien y mantenerse en el choque, a lo que le interesaba también a Obradoiro, ¿no? Sí, es que Obradoiro es un equipo muy complicado, ¿no? Porque tienen jugadores muy grandes, te hacen una defensa que te pueden cambiar, te pueden hacer dos contra uno y luego en ataque juegan mucho hasta el final, ¿no? Mucho bloqueo, bloqueos indirectos y te hace estar concentrado durante mucho tiempo, ¿no? Y si te despistas un momento, al final te castigan con un triple o con una bandeja. Hemos sabido, yo creo, sacarles de su ritmo a base de presionar mucho al base, de presionar muchas líneas de pases y a partir de ahí hemos sido capaces de, bueno, de darle un poco la vuelta, ¿no? Porque el partido iba como ellos querían, ¿no? Un defensa a ellos agresivo, nos estaba costando anotar mucho y ellos en ataque, pues jugando a lo que ellos quieren, a su ritmo cansino, ¿no? Y a nosotros eso no nos va mucho y en el último cuarto a base de con Pavel presionando, con Nico, con Jaime presionando muchas líneas de pase, hemos conseguido sacarles de su timing, ¿no? Si el partido es una guerra, aquí tenemos también un veterano de Vietnam, tú también has cogido al equipo, te lo has hecho a la espalda anotando triples y tomando decisiones importantes hoy, ¿no? Sí, bueno, yo si estoy en el campo y tengo opciones voy a asumir ese tipo de tiros, siempre lo he hecho ante toda mi carrera y no voy a tener ningún problema, ¿no? Pasa que a veces por situaciones del juego pues no te llegan o te defienden mejor y no puedes tampoco forzar cada situación, pero sí que si me llegan ese tipo de tiros no tengo ningún problema en asumirlos y además Sergio me ha dado la confianza y me ha dicho que tengo que asumir ese tipo de tiros, o sea que con total confianza, igual que los he hecho yo, cualquier otro día los puede hacer otro compañero. Bueno, la última sale el equipo del descenso pero queda mucho, muchas finales y como has dicho no se ha conseguido el básquet a veraz, con lo cual Obradoiro sigue al acecho. Sí, sí, no, por supuesto, bueno, habiendo conseguido el averaje o habiendo perdido sabíamos que íbamos a tener que todavía pelear mucho, hay que seguir como hasta ahora, con mucha humildad, con mucho trabajo y sabiendo que todavía nos quedan muchos partidos que ganar o algún partido que ganar en este final de temporada y que ya hemos visto que aquí no se relaja nadie y que todo el mundo aprieta y todos los equipos que estamos ahí involucrados en esa pelea van a pelear hasta el final y seguro que van a conseguir victorias contra rivales que muchas veces no se esperan, así que siendo conscientes que nos queda mucho y con humildad yo creo que es la clave de aquí a final de temporada. Muchas gracias. Nada, vosotros. Vaya partido hoy, ¿eh? Bueno, sabíamos que iba a ser así, ¿no? Que iba a ser sufrir hasta el final, allí si no recuerdo mal perdimos de dos, aquí hemos ganado de uno, no ha podido ser el averaz, pero hoy hemos ganado que tal y como llevamos la temporada con ganar ya suficiente. Obradoiro es un equipo que pese a estar abajo defiende muy bien y ha sido un partido donde había que ir a la guerra y el equipo ha sabido ir a la guerra, ¿no? Sí, hemos estado no muy bien durante el partido, creo que hemos estado 10 puntos abajo, pero bueno, hemos sabido volver, no ha sido un partido muy vistoso, no ha sido bonito, pero se ha ganado, que es lo que contaba, ya está. El final también indescriptible, ¿no? Un poquito de suerte, pero también hace falta de vez en cuando. Sí, el balón que no quiere entrar cuando ha tirado Pepe, Pozas, yo he podido tirarlo ahí donde no sé donde ha caído, pero bueno, a veces la suerte también juega un poco en nuestro favor, que normalmente no tenemos mucha suerte, pues hoy hemos tenido un poco. ¿Tú un guerrero también? No sé qué te ha pasado en el hombro, que has vuelto a pista al final. Bueno, peleando por el rebote, no sé qué gesto he hecho, que se me ha salido el hombro, se me ha descolocado y luego me lo he tenido que colocar yo con la otra mano, que eso ha sido lo que me ha dolido, pero bueno, parece que no ha sido muy grave, es lo que me ha dicho el doctor y mañana me haré pruebas. Me has dicho, no se ha conseguido remontar el básquet a verás, se sale el descenso, que es un paso gigante, pero queda mucho, ¿no? Porque sí que hay una victoria a Obradoiro. Bueno, ahora dependemos de nosotros, antes dependíamos de nosotros y de alguien más y ahora, bueno, si vamos ganando partidos y haciendo las cosas bien, podremos ir de ahí definitivamente, con lo cual paso a paso. Buena moral esto para afrontar el próximo partido en Sevilla, ¿no? Sí, no solo para el de Sevilla, para todos los que quedan. Demostrar que, bueno, que podemos ganar partidos, que lo estamos haciendo y que hay que seguir así en los seis que quedan, si no me equivoco. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien. Pavel, partido difícil hoy, pero importante sacar la victoria. Exactamente. Sabíamos que no iba a ser nada fácil y lo ganamos muy sufriendo, pero eso vale incluso un poquito más, porque ganar un partido yendo 12 puntos abajo en el tercer cuatro, era un poco de suerte, pero mucho sufrimiento y mucho esfuerzo para remontarlo. Tú conoces bien a Moncho, conoces bien a Obradorio, sabes que es un equipo que pelea cada pelota y que juega intenso el partido. Tocaba ir hoy a la guerra y ha ido el equipo a la guerra, ¿no? Sí, claramente lo sabíamos muy bien, que nos van a apretar bien, que no nos van a dejar recibir balones muy fácil y a veces nos ha dado problemas, pero salimos de esto y sacamos las ventajas. También es una defensa agresiva y qué suerte, qué bien que ganamos. En lo que respecta a lo personal, partido especial para ti, ¿cómo te has sentido enfrentándote por primera vez a la que ha sido tu casa tres años en España? Sí, era un poquito raro, pero es verdad que tampoco conozco muchos jugadores que solo se han quedado tres o cuatro del año pasado, pero sí, muy especial, el cuerpo técnico, llevo mucho cariño para ellos y espero que nosotros vamos a salvarnos y después le toca a ellos que tampoco van a bajar. Sale hoy estudiante del censo, ¿esto es un golpe también de moral para el equipo y afrontar, dependiendo de sí mismo, las finales que quedan? Sí, eso sí que es importante, pero no creo que lo vamos a mirar mucho porque quedan seis partidos y no podemos perder los seis. Sería mucha suerte salvarnos con seis perdidas, entonces hay que seguir partido a partido y ir a para el próximo para ganarlo también. Muchas gracias, una buena. De nada, gracias. Gracias.